La Casa de la Cultura Luis Hernán Vázquez Duque estuvo durante esta semana recibiendo a los diferentes artistas y creadores del municipio, con la intención de escucharlos y saber su opinión sobre cómo quisieran que la Casa de la Cultura los apoyara, y a su vez, cómo visualizan a futuro la parte cultural en esta nueva administración. Queremos desde la Casa de la Cultura empezar a tener un acervo documental sobre lo que tenemos en nuestra comunidad, saber cuántos dibujantes hay, cuántos plásticos hay, cuántos músicos hay, cuántos artesanos hay, porque es muy importante nosotros desde la administración, desde toda esta área cultural y artística, saber en realidad con qué cuenta nuestro municipio. Pintores, músicos, escultores, artesanos con mostacilla, entre otros, fueron las personas que estuvieron allí, no solo presentándose y dándose a conocer como artistas, sino también aportando sus ideas para lograr que en el futuro la cultura crezca exponencialmente. Muy bien, muy interesante. No se había visto una reunión así en el municipio. Creo que vamos por buenos caminos, sino que siempre nos han ignorado mejor. En la parte de artesanía indígena, hemos compartido ideas de cómo conformarnos en la parte de asociación y también es muy importante que es bueno compartir ideas de nuestro ancestral, que prácticamente está acabando. Pero nuevamente, si nosotros revivimos con todas las ideas de nuestra generación y también enseñaremos a las generaciones que están levantando. Tristemente, en estos tiempos modernos, el arte prácticamente está perdido y muriendo. Sobre todo en estos entornos del pueblo, de las veredas, de los artesanos, todo esto se está muriendo. Entonces veo como muy importante y necesario que el mismo municipio nos esté prestando este espacio. Se espera que todas las ideas dadas en esta reunión sean tenidas en cuenta y así demostrar que la cultura es parte fundamental de cualquier municipio. Y más en Urrao, que posee decenas de artistas que quieren tener un espacio para mostrar su gran talento.